La H-150 está equipada con un motor marca Hanomac de 4.300 centímetros cúbicos, de 4 cilindros, inyección directa aspirado, de 60 kW, 80 HP, control de dispositivo de trabajo por joystick, con un peso operativo de 5.600 kg, capacidad de carga 2.000 kg. El sistema de frenos es a discos en las cuatro ruedas, con transmisión PowerShift, tracción 4x4 y rodado 16-70-20, balde de 1,5 metros cúbicos y brazo de 3.50. El sistema de frenos es a discos en las cuatro ruedas, con transmisión PowerShift, tracción 4x4 y rodado 16-70,